El Baúl de Pesqueira Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad El Baúl de Pesqueira Enriqueciendo la historia sonora Buenas tardes Radio Escuchas Sean bienvenidos a otra emisión de su programa El Baúl de Pesqueira Los acompaña su compañero y amigo Víctor Cervantes El día de hoy les hablaremos sobre la Navidad en la historia de México Para empezar, nuestro compañero Saúl Urquídez nos platicará sobre la profecía del fin del mundo En temporada navideña, el año de 1899 El fin del mundo de 1899 Asustados posiblemente estaban aquellas personas que sabían de esta fecha Ese día marcado en el calendario en donde la posibilidad de que sus vidas fuesen a acabar era muy alta Ese fue el pensamiento de los habitantes de la Ciudad de México Cuando el calendario marcó el 14 de diciembre de 1899 El conocido juicio final La época navideña de aquel año fue opacada por este latente frenesí que engulló a la población nacional Ese miedo iracundo hizo que las festividades cayesen en picada El sentimiento de compañía, alegría, diversión y gratitud se convirtió en angustia y temor Todo comenzó cuando el estudioso austriaco Rudolf Feld publicó uno más de sus escritos En los que presentaba sus predicciones sobre terremotos, mareas y otros fenómenos catatróficos naturales En el que anunciaba que el gran juicio universal sería el 14 de noviembre de 1899 A las 12 y 45 minutos de la noche A razón de una lluvia de piedrotas incandescentes que caería sobre la Tierra Según uno de los textos que circuló en México Como avesado y curioso de la meteorología y la astronomía Feld apoyaba su argumento en el encuentro de nuestro planeta con el cometa de Biela Las posibilidades estaban sobre la mesa El cúmulo de situaciones planteadas sobresalían todas las expectativas de los ciudadanos Al leer en el periódico que en ese tiempo era el más leído, el imparcial No hubo quien llevase la contraria El mismo gobierno lo decretó Es una emergencia difícil de solucionar, dijeron algunos de la población Ese era el pensamiento que invadía a los ciudadanos El pesimismo los abrazó de tal manera que no pudieron soltar aquellos brazos E imaginaron su futuro enterrados por un millar de piedras Al amanecer el próximo 14 de noviembre, si llegamos a ver esa aurora Podremos felicitarnos calurosamente por haber escapado al fin trágico que se avicinaba Una entrada así bastaba para sembrar la inquietud de los que sabían leer Y eran clientes habituales del rotativo Los que no sabían leer, de todas maneras se enteraron Pues la historia corrió de boca en boca hasta que no hubo quien ignorara Que el mundo se acabaría antes que el siglo Así fue como se dio a conocer Como un grito que sobrepasaba el volumen de un humano Que penetraba cualquier oído y daba la sensación de una avecinada pérdida México estaba sumido en la desesperación A modo de consuelo, los redactores de La Imparcial Movidos por el honesto impulso de hacer periodismo serio Proporcionaban una brisna de consuelo Después de haber abarrotado a toda la casa El director del Observatorio de Berlín, don Guillermo Forrester Respondió al pánico generalizado que estaba ocasionando en todo el occidente La puntada del astrónomo Fall A consecuencia de los asesores imprudentes y falsamente interpretadas El público ha creído que el fin del mundo está fijado para el 13 de noviembre Próximo a través de un enjambre de pequeños asteroides Como ha sucedido en 1866 y antes de 1833 Este fenómeno no merece inspirar ninguna inquietud Excentricidad para los científicos Veredicto fatídico para los inexpertos La idea del fin del mundo causó furor y debate en México gobernado por Porfirio Díaz Que ya se preparaba para el cambio de siglo La ocasión también sirvió para que la prensa amarillista y la más seria Se alimentaran de la supuesta catástrofe Mientras que artistas como José Guadalupe Posada Y al parecer también Manuel Manilla Exhibieron sendas e ilustraciones Todo llegó a nada El periódico La Imparcial solo utilizó este hecho Aunado a la ignorancia de sus lectores Para crear ese sentimiento de miedo y desesperación Y que esos ejemplares se vendieran como pan caliente El susodicho evento fue ese Una publicidad engañosa y repartida como un pedazo de pastel A cada uno que cayó en el engaño Una historia que hacía que los ejemplares desaparecieran de las tiendas No ocurrió otra cosa más que una lluvia de estrellas El astrónomo Fall se hundió en el mar de la Acnominia Y los mexicanos recibieron el nuevo año de 1900 Esperanzados en el futuro del porfiriato Dando por hecho que nos salvamos Como dirían algunos de milagro Para el valor de Pesqueira, Saúl Urquides Muchas gracias Jorge Lárez nos hablará del primer juguetón El cual se llevó a cabo durante el porfiriato En los primeros días del año de 1907 Un espectacular suceso le aconteció en la Ciudad de México A un vil y mezquino avaro El nombre de tan infame sujeto era Valentín B Periodista del diario El Monitor Que impuesto a asistir a los banquetes fastuosos de personas ilustrísimas Ir al hipódromo, cubrir inauguraciones de obras públicas o eventos destacables Así como visitar los barrios pobres y dar cuenta de horribilísimos crímenes Poseía tamaña tacañería como no se ha visto jamás Tanta que por ella se hizo tristemente célebre No obstante, la providencia le tenía preparada una gran prueba a este nuevo Scrooge Uno de los editores del Monitor Donde prestaba sus servicios El aludido avaro, como ya se mencionó El señor Mariano Enríquez Le proponía algunas ideas a Valentín Concernientes a los festejos por la Navidad de ese año Valentín, amigo, me compras a informarte Y tú serás el primero en saberlo Mis planes para estas Navidades Lo escucho, don Mariano Dijo Valentín, algo preocupado Poniendo mucha atención y anticipándose a cualquier movimiento ¿Recuerdas el hospicio de la caridad? Ese donde hiciste aquel artículo Oh sí, el de la labor de las ilustres damas caritativas Esposas de grandes empresarios, por cierto El mismo Y ahora, en esas épocas, mi mujer y yo estamos planeando hacer una fiesta y comida navideña organizada por el diario Valentín sintió un temblor por todo su cuerpo En el lugar de tu artículo ¿Qué te parece? Mariano, me conmueve su gesto Es una idea muy altruista Dijo fingiendo gusto Les deseo la mejor de las suertes Vamos, hombre ¿Crees que te iba a dejar fuera de esto? Tengo pensado que cada empleado done una módica cantidad No sé, unos cinco o diez pesos ¿Diez pesos? Pronunció algo preocupado Valentín Temiendo dejar y cualquier centavo de su bolsa Se te hace poco, ¿no es cierto? ¿Qué tal quince? Valentín casi se levantaba de la silla Pero él prefirió guardar la calma y pasar a lo siguiente Señor, siempre he admirado su labor filantrópica Su disposición para ayudar a los pobres sin hogar Y a las personas de los barrios marginados Que yo mismo he sido testigo de sus pésimas condiciones de vida Pero lamento con gran pesar de mi alma Informarle que no creo que este año sea una buena idea hacer lo que ustedes planean ¿Por qué lo dices? Me apena decirle que me enteré por medio de unas lenguas nada discretas Que precisamente en ese lugar, maldita coincidencia Usted guarda un secreto de antiguos amoríos No quiero imaginar el escándalo que caería sobre usted y doña Agustina Le sugiero no exponerse al escarnio Por lo menos no este año Ni en el otro Valentín convenció a Mariano sobre lo imprudente de tal decisión Y más siendo su mujer cercana a la esposa del presidente Imagina la cara de doña Carmelita Romero Sé que solo son malas lenguas Pero si se llevara a cabo el evento en ese lugar Se confirmarían las supuestas sospechas Y hacerlo en otro sitio ni se diga Sería pan con lo mismo Recomiendo que esperemos a que se calmen las aguas Entre este y los argumentos más Valentín salió bien librado Caminada frente a los aparadores de los comercios Que tras las vidrieras empañadas Mostraban artículos y comestibles Que formarían parte de los banquetes Y la indumentaria de las clases más privilegiadas Por fuera de uno de estos aparadores Vio la imagen del pequeño Cristóbal Uno de los niños que vendía en el diario en las esquinas Que con sus ropas viejas y riadas Limpiaba el cristal de la vitrina Y miraba con ilusión un trenecito de juguete Se acercó con curiosidad Valentín ¿Has vendido muchos diarios el día de hoy? Pues normal Dijo Cristóbal sin preocuparse demasiado por Valentín En cambio seguía mirando fijamente el juguete Que se encontraba fuera del alcance de sus manos Tiene sentido No todo el mundo sabe leer ¿Tú sabes? Poco Fue hace mucho tiempo a una de esas escuelas Y aprendí a leer y hacer algunos garabatos Valentín sonrió y le preguntó al pequeño ¿Qué era lo que veía tan ilusionado? Y este le contestó He ahorrado algunos centavos en todo el año Para comprar ese trenecito Había uno Igual el año pasado Valentín miró el precio del tren Valentín consultó con Cristóbal a cuánto ascendían sus ahorros y dijo finalmente Ay pequeño Aún te faltan dos años más para conseguirlo El rostro del niño se entristeció y le dijo a Valentín ¿Usted no traerá alguna moneda o algo para ayudarme? Valentín al escuchar esto sugirió No traigo cambio Pero el señor Mariano de seguro te ayuda Pasará por aquí en unos minutos Valentín se alejó con sus bolsillos llenos Y después de recorrer algunas cuadras Llegó a su casa Ahí Celeste, su esposa Le habló sobre las intenciones de sus amigas De realizar la cena de navidad en su casa O en la de la señora Pérez A lo que Valentín se descantó inmediatamente por la segunda opción Y al preguntarle sobre lo que llevaría de comer a la velada Celeste le sugería un pollo marinado con leche Con salsa de frambuesa A lo que Valentín simplemente sugirió Que con una delicia nacional Como patos en Pepian estaría bien Sin más que discutir Se fue a dormir No había pasado mucho tiempo Cuando así como en los sueños Una estrendosa voz le llamó por su nombre Valentín se incorporó como resorte Aunque aún adormilado pensando Que se había tratado de un sueño Por lo que trató de acostarse nuevamente Pero grande fue su sorpresa Al mirar en dirección a la ventana Y observar una figura fantasmal Que parecía flotar en los aires Y le hablaba firmemente Valentín Has sido un tipo engreído Falso, vil, mezquino y avaro sobremanera Un píquero de los pies a la cabeza Siempre que te ha convenido Has llevado agua a tu molino Sin preocuparte por las consecuencias de tus actos Sujetos como tú existen en este mundo por montones Tampoco es que seas especial Sin embargo lo que hiciste es el día de hoy Rebasó tu propio límite Valentín Sorprendido por las palabras de la aparición Pero tomando valor Dijo No sé de qué hablas tú Lo que seas Digo Tampoco maté a nadie El espíritu Aplacando su dureza Le dijo Claro que no Y por eso mismo estoy aquí Aunque te haya descrito De la forma en que lo hice Veo en ti algo de luz y bondad Después de todo Solo que te preocupas demasiado en asuntos banales Y como decía El día de hoy te pasaste Ya que destruiste tres ilusiones Primero Evitaste que Mariano Llevara consuelo a los corazones De esos pequeños huérfanos Solo por no querer Dar una minucia de dinero Después preferiste No ayudar Al pequeño Cristóbal Cuando bien pudiste Hacerlo Y finalmente Destruiste los planes De tu mujer Al no aceptar Ser anfitrión De la cena de navidad Ella realmente estaba De ilusionada ¿Quién eres? ¿Cómo sabes tanto? ¿Me vas a llevar a ver Las navidades Pasadas Presentes Y futuras? ¿O eres el bribón De Luis Que me viene a advertir De la visita De tres espíritus? Porque Hablando de tacaños Luis sí que me dejaba En la calle Y yo no sé Cómo pude ser tan ingenuo De prestarle Esos 100 pesos Ya que nunca Los volví a ver El espíritu Que no tenía Mucha paciencia Sentenció al final A ver Puedes burlarte Todo lo que quieras Pero eso no te librará De lo que se te avecina Lo que se me avecina Por favor Mariano quedó Conforme al final Y de seguro Ayudó al pequeño Cristóbal Y Celeste me ama Y no creo que deje De hacerlo Y... ¡Basta! Gritó el espíritu No habrá espíritus Que te lleven A recorrer nada En cambio Tú serás el que tendrá Que hacer A cambio de las ilusiones Que hoy rompiste Un acto puro Desinteresado Y de alcance Duradero O si no El espíritu le mostró A Lavaro Algunas imágenes De su complicado pasado Y sobre todo De su infancia En la pobreza Sobre todo Aquel día de navidad Donde anhelaba Un juguete Parecido al de Cristóbal ¿Quieres volver a ver eso? Valentín dejó De burlarse Al día siguiente Lo primero Que pensó Valentín Fue en llevar a cabo Las buenas acciones Encomendadas En el caso de Celeste Y copiándose De la idea De Mariano Y la de otros políticos Y empresarios Que solían Ya sea como Un medio De limpiar su conciencia Al ver las condiciones De vida En las que vivía El grueso De la población O por dar Una apariencia benévola Realizar banquetes Benéficos Le propuso a Celeste Que ella Y las otras damas Ilustres Y filantrópicas Realizara una cena Navideña Para los más necesitados En su domicilio Prometiendo Cubrir el banquete En el periódico Sin embargo La voz del espíritu Le dijo que si bien Era un acto muy noble Y reparaba el daño Hecho a Celeste No era suficiente Ni duradero En eso estaba Cuando se paseaba Por el juzgado Informándose De lo acontecido La víspera Cuando se topó Con el pequeño Cristóbal Señor Valentín Solo quería ese trenecito Valentín sintió Un estremecimiento En el corazón Que casi lo hace Perder el piso Pero como no había Tiempo para eso Trató de reponerse Y dueño de sí Se dirigió Al juez Galás Ese niño Trató de sustraer Mercancías De la prestigiosa tienda Todo es un malentendido Interrumpió Valentín El chico es inocente Iba yo a ayudarlo A comprar ese juguete Y de seguro Lo tomó sin querer Yo aún no entraba A la tienda Pero Él se fue adelantando Tiene que liberarlo ¿Va usted a pagar La fianza? Señor juez No hay que ponernos Tan rudos Dejo temiendo La palabra fianza Es un pobre Niño desvalido Sus padres No tienen el dinero Para pagar una fianza O un trenecito De juguete Claro No tan desvalido Como Dijo subrayando Su secreto En el hospicio De la caridad Cristóbal una vez liberado Le preguntó a Valentín En serio ¿Me vas a ayudar A comprar mi juguete? A Cristóbal Cambio de tema Mi esposa Mi esposa y otras damas Darán una espléndida cena En navidad Tú y tu familia Están invitados ¿Habrá regalos? ¿Cómo? Habrá pato en pipián ¿Vuelve a interrumpir? Pollo en no sé qué cosa De frambuesa Y otras cosas en francés Que no me vienen bien A la mente Te avisaré con más detalle En otra ocasión Tampoco sucedería Duradero Una cena Un consuelo Y aunque su libertad Era un gran regalo El alma del pequeño Aún soñaba con ese juguete Entonces al pensar En ese juguete Valentín Supo lo que había que hacer Corrió con Mariano Y le dijo Mariano Tengo la idea perfecta En vez de una cena O una posada ¿Qué tal si llevamos A cabo un evento En el cual repartamos Juguetes y dulces Principalmente juguetes A los niños Más pobres de la ciudad Para que digan Que secretamente Le estoy dando Algo al fruto De una supuesta conquista Que nunca tuve Valentín Se llevó las manos A la cabeza Y se decidió A llevar a cabo Su plan B Creó un supuesto Diario americano En el que salía Un reportaje Donde se criticaba La brecha Entre ricos y pobres Y además Criticaba a la clase alta Y al gobierno de Díaz Mariano Con tal de ayudar A limpiar esa imagen Y pararse En el cuello Ante el dueño Del diario Dio su brazo A torcer Y después de hablarlo Con los lectores La idea vio la luz Otros diarios Se unieron a la idea Y anunciando el evento En los periódicos Y promoviéndolo Ante grandes políticos Y empresarios Que donaron dulces Y juguetes En los días siguientes Por fin llegó el día Y en las oficinas Del diario Se colocó Un inmenso árbol De navidad La prensa Lo describió así Desde las 9 de la mañana Una verdadera Turro infantil Se aglomeró Ante las puertas Del tiempo Causaron una honda Impresión Aquellos niños Pálidos Andrajosos Que se quedaban Estéticos Ante el juguete Que se depositaba En sus manitas Enflaquecidas Ante la soberbia Muñeca De bucles Dorados O el polichinela Lleno de cascabelas Que solo habían Acariciado En sueños Y que entonces Veían realmente Muchos de ellos Oprimían el juguete Contra su pecho Y salían corriendo Como temerosos De que la ilusión Se desvaneciera O de que aquel objeto Siempre anhelado Se les escapara Se repartieron 7500 boletos Y cada uno de ellos Proporcionó A un niño Un momento De loca alegría Cada uno de ellos Llevó a las caritas Melancólicas Una sonrisa Cada uno de ellos Estremeció De ternura Y de felicidad El corazón De una madre Desvalida Y miserable Claro Una cena O un banquete Serían solamente Pasajeros En cambio Los juguetes Durarían algo Más de tiempo Y crearían Ilusión En los más pequeños Así como Despertar la imaginación Y la esperanza En ellos Decía Valentín Mientras miraba Como el pequeño Cristóbal Recibía su tan ansiado tren ¿Qué otra cosa Podría ilusionar un niño? Parece que lo logré Irreando para si dijo Y sin gastar un centavo Para concluir Su servidor Su servidor Les contará Sobre el pleito Que hubo Entre Quetzalcóatl Y Santa Claus Fue en el año De 1930 Cuando los aires Revolucionarios Hicieron que el presidente Pascual Ortiz Rubio Buscara mexicanizar La navidad Desplazando la figura De Santa Claus Y colocando A Quetzalcóatl En su lugar El mandatario Había pedido A su secretario De educación Carlos Trejo Que buscara opciones Para nacionalizar Ese festejo decembrino El 27 de noviembre De 1930 El diario El Universal Un periódico De prosapia católica Sacó una nota Quetzalcóatl Será el símbolo De navidad En nuestro país Donde se hablaba Sobre los deseos Del gobierno Por revolucionario Por retomar Las raíces indígenas En las festividades De fin de año Esta publicación Se encargó De sembrar polémica Entre sus lectores Recibiendo en el periódico Cartas donde las personas Se oponían a ese cambio La hostilidad A la propuesta Se encontró Sobre todo Entre quienes vieron La imposición Del mito indígena Como un nuevo Antentado A la religión católica Demasiado cercano Al doloroso enfrentamiento Entre la iglesia Y el gobierno En una carta A la redacción De El Universal Una mujer pregunta ¿Vamos a acostar A Quetzalcóatl En el pesebre de Belén Y a rezarle En idioma náhuatl? Otro indignado Solo ven Quetzalcóatl A un indio feo Que en sus años de ocio Se dedicaba A la succión De sangre Que palpitaba En los corazones infantiles Hubo quienes Creyeron Que Quetzalcóatl Sustituiría A los reyes magos O que ocuparía El lugar del niño Jesús Nadie alzó La voz En defensa De Santa Claus Importado Hacia unas décadas De los Estados Unidos El licenciado Carlos Trejo Que como ya mencionamos Fue el promotor Oficial De la idea Y en aquel entonces Subsecretario De educación Explica a la prensa Ayer tuve el honor De comer con el señor Presidente de la república Pascual Ortiz Rubio Y durante la comida Acordamos la conveniencia De sustituir Las tradiciones extranjeras Que nos han impuesto Se ha sustituido El símbolo de Noel O Santa Claus Por el de Quetzalcóatl Divinidad Que si es mexicana El historiador Jesús Campos Menciona al respecto Así se les ocurre La fabulosa idea De hacer toda una campaña Para que ya no fuera Santa Claus Quien trajea los regalos Sino que fuera Quetzalcóatl Menciona también Que tuvieron que pasar siglos Para que los evangelizadores Lograran que los indígenas Adoptaran estas tradiciones Aunque con distintas variaciones Dependiendo de la región Se logró adoptar La idea navideña Las pastorelas El ponche Y las posadas Se adoptaron Y con ello Llegó Santa Claus Y los reyes magos Pero el hecho De mexicanizar La celebración Generó críticas Por parte de la ciudadanía Sobre todo En lo que respecta A quienes eran católicos La defensa oficial De Quetzalcóatl Fue implacable Sus defensores Dijeron que el mítico Héroe reunía Todas las virtudes Era sabio Civilizador Artista Honesto Pacífico Divino Y hasta cristiano Pues no se había olvidado La sospecha De que realmente Fuera el mismísimo Santo Tomás Quien habría evangelizado A los indígenas americanos Antes que la corona española Sobre Papá Noé Los partidarios De El Nopalito Como le decían A un pascual Afirmaban que fue un personaje Importado del extranjero Durante el gobierno Porfirista Por lo cual Era otra intromisión De países extranjeros En México La idea de adoptar A Quetzalcóatl Como una especie De benefactor Para la infancia Sería utilizado Para implantar La tradición Del pueblo Patriota y civilizado Se apeló Al sentido común ¿Cómo podían sentirse Identificados Los niños mexicanos Con un anciano Vestido de piel Señor De un trineo Que se desliza Sobre la nieve De claro tipo Sajono ruso Enmune aloyin De las chimeneas En México Un país donde solo Existe la nieve En las neveras Donde los hombres Visten telas delgadas Y caminan A bordo de caballos Automóviles O ferrocarriles Pero jamás En trineos Era una insensatez La adopción De Santa Claus Además Para aquellos Que les parecía Contradictorio Que un dios Del panteón Indígena Celebrara El nacimiento De Cristo Se les aclaró Que Quetzalcóatl Era una figura Dulce Y cristiana Que indudablemente Arribó a estas tierras Por naufragio Y vino Anunciando el cristianismo Mejor que la idolatría La Secretaría De educación Estaba consciente De que el pueblo Mexicano No quería adoptar A un dios antiguo Como figura navideña Anunció Que no sería Representada Como una serpiente Emplumada La idea Era asemejarlo A Santa Claus O incluso A uno de los Tres reyes magos El historiador Jesús Campos Agrega al respecto Pascual Ortiz Rubio Decía que no había Problema Y claro que lo había Porque llevó siglos Para que se implementaran Las pastorelas Ponche Y posadas El debate Crítica Y sátira Que se desató Por la propuesta No se detuvo A lo largo de un año Mientras se organizaron Entregas masivas De juguetes Con la personificación De la serpiente Emplumada Varios caricaturistas Se burlaron De la propuesta Dibujando a Quetzalcóatl Vestido de Santa Claus Regalando juguetes Por su parte El gobierno También lo caracterizó Como un hombre Barbado Rubio Y ricamente ataviado Con su aduendo El 4 de diciembre La Lotería Nacional Sacó un gran sorteo De 600 mil pesos En honor al Dios México Este mismo día El departamento De dibujo Y artes manuales De la Secretaría De educación Giró una circular A todas las primayas Del país Pidiendo que se inculcara A los alumnos La historia De Quetzalcóatl También hubo Casas comerciales Que capitalizaron La aparición De este personaje Para la navidad Con la intención De publicitar Sus productos Pero ninguno De estos intentos Hirió de nada Dado que la sociedad No sentía como suya Esa deidad indígena Ni ninguna De estas tradiciones El último intento Por consolidar Esta imagen Se dio el 23 de diciembre De 1930 Durante un evento Organizado por el gobierno En el estadio nacional Montaron la escenografía De una pirámide Y hombres Ataviados con indumentaria Azteca Celebraron con danzas Y rituales En honor al dios Ese día Quetzalcóatl Llegó puntualmente A las 4 de la tarde Después de que La concurrencia Entonó El himno nacional Subió a su templo Y recibió El homenaje De su corte de honor Este episodio De la historia de México Se trató de un intento Por recuperar Una identidad perdida Pero que no tuvo Los resultados Que desde el gobierno federal Se habían trazado Para el baúl de pesqueira Víctor Cervantes Esto ha sido todo por hoy En su programa El baúl de pesqueira Enriqueciendo la historia En sonora Los invitamos A que nos sintonicen Todos los martes A las 5 y media De la tarde Por Radio Universidad De parte del equipo Del baúl de pesqueira Se despide ustedes Víctor Cervantes Hasta la próxima emisión Por hoy El baúl de pesqueira Ha cerrado Un programa más Te invitamos A escuchar Un encuentro Entre el pasado Y el presente De Sonora En la próxima emisión Esta Fue una producción Del departamento De historia Y antropología En coordinación Con Radio Universidad El baúl de pesqueira Enriqueciendo la historia Sonora El baúl de pesqueira